... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros en este sábado 1 de febrero, víspera de la celebración, este domingo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Nosotros hoy, en este espacio de la 8 Mediterráneo, vamos a conocer precisamente la labor que una congregación religiosa nacida aquí en Valencia está desarrollando una misión en Perú. Se trata, Ángela, de los cooperadores de la verdad de la Madre de Dios. Así es, Eduardo, los cooperadores de la verdad que rigen aquí en Valencia la Iglesia del Temple o el Colegio Santiago Apóstol del Barrio de Marchalenes y que están presentes desde hace unos años también en Perú. Allí, en la ciudad de El Callao, dirigen un colegio para 250 alumnos de familias con escasos recursos y reciben formación cristiana totalmente gratuita. Vamos. Los cooperadores de la verdad han comenzado ahora un proyecto para ampliar las aulas de ese centro educativo en Perú. Es una iniciativa en la que está colaborando, por ejemplo, la Fundación de Agentes del Arzobispado de Valencia. Vamos a ver ahora más a fondo en qué consiste ese proyecto y al hilo de ello vamos a conocer también cómo es la labor de esta congregación religiosa valenciana en aquellas tierras lejanas y hermanas del Perú. Estos días han estado en Valencia dos de los sacerdotes que llevan a cabo esta misión y nosotros en Encuentro hemos aprovechado para hablar con ellos. Así que les invitamos ya a que vean la entrevista que hemos mantenido con ellos en la que reflejan la preciosa labor que están realizando para llevar el Evangelio a los niños y a las familias peruanas. Gracias. 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 La Iglesia del Callao es una iglesia relativamente joven. La diócesis ha cumplido hace recientemente 50 años. El Callao es la periferia de Lima. Es donde está situado el puerto más importante de la costa oeste de Sudamérica y el aeropuerto de Lima. Es la provincia constitucional del Callao. Tiene independencia respecto a Lima. Y la iglesia del Callao es una iglesia joven con muchas vocaciones, con dos seminarios, con muchos sacerdotes de la diócesis que son misioneros en otras diócesis. Y el obispo, Monseñor José Luis del Palacio, hace seis años empezó a insistir y a pedir al arzobispo de Valencia, pues somos una congregación de derecho diocesano y al superior general del momento que pudiésemos empezar una misión allí, en la diócesis. Entonces, la misión comenzamos cuatro cooperadores de la verdad, que fuimos allí, a un colegio y una parroquia. El colegio y la parroquia Santa María de Guadalupe. Está en un barrio del Callao que se llama La Perla, que es un barrio que está al lado del mar. La mayoría de la gente es gente de inmigración, que viene de la sierra o de la selva, que con el paso de generación se han ido instalando allí. Y es un barrio muy humilde, muy pobre. Uno se sorprende cuando llega allí, lo que significa realmente una pobreza, digamos, estructurada. Todo está preparado para vivir al día, al día. La gente no puede vivir, hacer la compra para una semana, allí se vive al día. Y al día hemos aprendido a vivir nosotros también, porque cuando llegamos, llegamos con una petición del obispo, que era atender un colegio diocesano, que ya funcionaba allí. Nosotros llegamos en noviembre, pero a los dos meses nos dicen los arquitectos de la diócesis que el colegio hay que cerrarlo, porque al estar al lado del mar y por la mala calidad de la construcción, todos los fundamentos se habían ido correyendo y estaba en peligro de ruina. Así que nos encontramos un poco con esta sorpresa de estar en una misión en la que había que empezar todo de nuevo, vivir al día también como viven los habitantes de este barrio nuestro, de La Perla. Y ahí es donde hemos comenzado de cero este nuevo colegio, en una zona de la parroquia donde estaba el seminario filosófico, que el obispo nos lo ha dejado para ir convirtiéndolo poco a poco en colegio. Y poco a poco, con ayuda de empresas, de instituciones, de donaciones, de monasterios, hemos ido transformando lo que era un seminario con la estructura propia del seminario, habitaciones, en un colegio. Pero ya se nos ha quedado pequeño. Y tenemos que empezar ya a construir para la secundaria. Y lo vamos a hacer en el terreno donde estaba el antiguo colegio, que es en la misma cuadra prácticamente. Por la cercanía al puerto y al aeropuerto, es un lugar donde actúan y proliferan mafias relacionadas con el tráfico de drogas, con el tráfico de personas y también mafias relacionadas con la construcción. Eso hace que, sin ser un ambiente así propio de chabolas, que vemos en otro lugar del mundo, es un ambiente muy marginal, muy deteriorado. El ambiente relacional está totalmente deteriorado. De la manera que ahí, propiamente la familia, es casi inexistente. Aquí en la Europa, en España tan secularizada, la familia tiene todavía un sustento, todavía una estructura. Allí eso ya no existe. No se ha existido alguna vez. Siempre pensamos que ahí la evangelización todavía está por hacer. Porque no ha aclarado a lo que es fundamental de la evangelización, que es justamente una cultura propia de la fe, donde se inserta que aparece una familia. O propio de la fe. Entonces, la mayor parte de los niños no viven con su padre y con su madre. Viven con su madre, o bien con su abuela, o bien con su padre y un hombre que no es su padre. En cada aula encontramos tres o cuatro niños que viven con su papá y con su mamá. Luego hay un abandono de estos niños, de abandono afectivo, de abandono alimenticio, de abandono emocional, de abandono médico. Luego hay un gran índice de estas familias que tienen algún pariente en la cárcel. La simple atención es que cuando trabajamos con los niños en el oratorio, las obras de misericordia de Mateo XXV, aquellos niños, la obra de misericordia que más han vivido, que más han ejercido ha sido visitar la cárcel. Porque tienen un papá, tienen una mamá, tiene un tío, tiene un sobrino, tiene un primo. De hecho, parte de nuestra labor es visitar familias en la cárcel. Y la una informa también de cómo está su hijo o su hija. Entonces la pinta de familiar es de un grandísimo abandono. Y los niños nacen ya con esa experiencia de abandono, de que alguien le ha abandonado. Bueno, este proyecto está insertado en lo que es la ampliación del colegio. El colegio ha empezado poco, con unos pocos grados, unos pocos cursos. Y hay que entender que cada año se ha que construir una aula nueva para el curso que comienza el año siguiente. Entonces, hay que también entender que el colegio que hicimos desde el principio, que fuera un colegio que no exigiera ninguna pensión, ningún dinero a los padres. Eso también hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando estás ahí, te das cuenta que hay la educación católica, en un país donde no existe el concierto educativo, la educación católica es una educación de élite. A esas escuelas católicas se pueden acceder niños cuyas familias tienen un... un sustento económico elevado. Entonces vimos que ni íbamos a ir a Perú para repetir ese esquema. No valía la pena trasladarse allí, ser llamados allí, para repetir un esquema de una escuela católica que pide una elevada cantidad de dinero para poder mantenerse. Entonces nos atrevimos, porque ahí no teníamos ninguna otra opción, era la salida más adecuada, un colegio que no viviera, no se sustentara de pensiones de las familias, sino que pudiera vivir de la providencia. Eso nos ha, como decía Juan, nos implicado desde el principio, pues a buscar ayudas, porque la providencia al final se hace, Dios provee, a través de personas y instituciones concretas. Entre ellas, agentes, ¿vale? Que cada año nos ha ayudado con diferentes proyectos. ¿Cuál es el proyecto de este año, no? El proyecto de este año es, como decía, construir una nueva aula y hemos visto construirla de una manera, yo creo que original, pero que tiene una gran belleza, que es utilizando contenedores. No contenedores de cualquier manera, ¿no? Son los revestidos por dentro y por fuera, y con un proyecto arquitectónico que ha elaborado Kinobono, que nos ayuda muchísimo, de tal manera que el niño, desde dentro, no perciba que está en un contenedor. ¿Vale? Es que allí es muy importante la belleza. En un barrio tan degradado por situaciones humanas terribles y por dramas familiares y también por la misma arquitectura, la misma manera de construir que aparezca un lugar que sea como un jardín del Edén, una cosa bella, ¿no? Eso para los niños y para la educación es muy importante. Los niños lo aprecian mucho. Entran en el colegio, oyen la fuente, ven el verde, las cosas limpias, ¿no? Y eso de alguna manera esponja su corazón. Y en este proyecto hemos buscado un poco lo mismo, ¿no? Que no fuera simplemente unir dos contenedores y crear ahí un espacio alargado, sino que fuera una cosa en la disposición de los contenedores y en el revestimiento, fuera una cosa también bonita, que fuera una cosa de cierta belleza, con sencillez, pero con cierta belleza, ¿no? Y además nos permitía este modo de construcción, ¿vale? Que no supone la vivienda tradicional, que supone cimientos, que supone estructuras muy sólidas. Es una estructura más o menos ligera que nos permite también, deseamos así, implicar a personas. Entonces, la queremos hacer a través de un campo de trabajo, implicando gente de allí, de Callao, especialmente las familias, y también jóvenes o personas que pudieran desde aquí ayudarnos pasando ahí un tiempo, unas tres o cuatro semanas, colaborando en este proyecto de construcción y también viendo de alguna manera cómo funciona el colegio. Nuestra misión fundamental es la escuela, es la evangelización en la escuela y todos nosotros somos maestros y estamos en las clases con los niños. Uno está en primero, el otro en cuarto, el otro en sexto, el otro en infantil, el otro... Todos, nuestra labor principal está centrada en la escuela, pero de ahí surgen otras cosas que son muy importantes para que esa escuela realmente evangelice, transforme la vida de los niños, de las familias, del barrio, cree una cultura cristiana. Una cosa importante es la parroquia. O sea, nosotros hemos visto providencial esta unión entre colegio y parroquia, que mutuamente se enriquecen. Aparece la parroquia como una familia amplia que puede acoger a estos niños una vez ya han terminado la etapa escolar, el periodo escolar en una comunidad de fe dentro de la parroquia. La parroquia se enriquece también con las familias que se van acercando por el colegio a la parroquia. Para nosotros ha sido providencial esta unión. De alguna manera, en la misión hemos ido aprendiendo a ir al paso que el Señor nos proponía. Los grandes proyectos siempre acaban fracasando. Pero el colegio, pues al paso de los niños, cada año un curso. La unidad entre la parroquia y el colegio, ninguno de los dos antes habíamos estado en una parroquia. Habíamos tenido una actividad así en una parroquia, digamos, importante para nosotros. Ahora sí, ¿no? Y también, por ejemplo, la atención a las familias. Nosotros, como decía antes el padre Andrés, la escuela es gratuita. Bueno, no es gratuita porque cuesta mucho dinero, ¿no? Pero a los padres no les exigimos dinero. A cambio, ¿no? Eso no significa que no exijamos nada, ¿no? Exigimos lo más importante, que es la implicación de la propia familia, de los propios padres, en la educación de los hijos. Y para eso, pues tenemos la escuela de padres, catequesis para padres. Visitamos las familias. Una vez al mes, el claustro de profesores es enviado a las clases de los alumnos que hemos detectado en ese mes que puedan tener más dificultades o que no están asistiendo o que tienen un pariente enfermo. Visitamos la parcel a los padres de los alumnos. También ha implicado el interés por formar educadores. Porque si tienes una estructura, un colegio, pero no tienes los educadores que son los que animan, los que dan la vida al colegio, pues no sirve de nada, ¿no? Y eso nos ha llevado también a implicarnos de alguna manera en la escuela de magisterio de la diócesis, que el obispo nos ha encomendado su animación y su dirección y damos clase a los alumnos de la escuela de magisterio. Eso nos permite también conocerlos, invitarles a trabajar en el colegio, a hacer prácticas y a seguir formando no solo en la teoría sino en la práctica y en la relación futuros educadores no solo para nuestro colegio sino para todos los colegios de la diócesis. Entonces, las familias, la parroquia, la escuela de magisterio son realidades que en un principio no entraban dentro quizá del proyecto, tampoco sabíamos mucho sobre dónde íbamos, pero que han ido surgiendo y vemos que brotan y tienen su núcleo en nuestra misión educativa. Y que la hacen fecunda esa unidad de escuela, parroquia y centro universitario, esos tres ámbitos, yo creo que es especialmente fecundo en aquella zona, ¿no? Donde una nueva evangelización sería imposible allí sin esta vinculación de parroquia, colegio y centro universitario y formativo. Sería, yo creo que cualquier evangelización que hay que realmente quiera ser nueva y quiera engendrar una realidad nueva, tiene que tener estos elementos. La gente está necesitada justamente de crecer, de desarrollar, de, no sé, de ser formada. De maturar, de ser acompañados, porque los alumnos de la escuela de magisterio también son acompañados y por laicos y por nosotros, ¿no? Que quizá... Un trabajo de restaurar la persona. Allí hace falta un trabajo muy interesante y muy importante de restaurar y regenerar las personas. Sí, porque la misión tampoco la realizamos solo nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Sí, también se había pretendido, ha parecido, no sé, algo muy importante que son diferentes estados de vida trabajando en el colegio, ¿no? Entonces, nada más que cuando nosotros fuimos enviados por el obispo, que ya fue don Antonio Cañizares, el cardenal, allí a Callao, inmediatamente se vincularon personas y una familia, ¿vale? Se ofreció para ser enviada allí también por el Papa y trabaja en el colegio. Educadoras que nos conocían y que habían trabajado aquí con nosotros también se ofrecieron para poder colaborar allí, dejando trabajos, dejando familias, dejando amigos y arriesgando su vida también para vivir la providencia como estamos viendo nosotros. eso ha creado que allí en el colegio se dé esta variedad, ¿no? Los niños perciban que hay consagrados, hay familias, hay laicos, ¿vale? Y eso también genera una gran belleza y todo ese encomunio. Pues se puede colaborar, de cualquier manera es buena, cualquier gesto es bueno para colaborar, ¿no? Entonces, sí, como estás comentando, tenemos un convenio con la UCV, la Universidad Católica Valencia y con el CEO San Pablo de la manera que alumnos que están estudiando Magisterio que realizan las prácticas sobre todo las prácticas de los últimos cursos, el practicum 4, que supone meses de práctica, pues hay un convenio con esas universidades para que puedan realizarla allí. Y nosotros ahí los acogemos y le aseguramos la manutención y la vida diaria, ¿no? Y les acompañamos en su formación. Luego, cada año enviamos siempre un contenedor con materiales educativos, ¿no? Pero queremos que esa escuela tenga materiales educativos de calidad para estos niños, ¿no? Entonces, todo lo que sea colaborar con materiales o con donativos que nos permiten comprarlos siempre es muy importante, ¿no? Luego también ha habido personas y familias que han ido allí para pasar un tiempo, vivir un tiempo y una experiencia, ¿no? Y luego también, como hemos comentado ahora, de cara a este proyecto de construir un aula nueva, pues va a ser un campo de trabajo con personas de allá y de aquí durante tres semanas en el mes de agosto. Esa es una con oraciones importante, ¿no? Y sobre todo la oración que se rece por este proyecto, esta realidad es muy importante. Sí. Bueno, por concretar un poco para... recibimos ayudas a veces de fundaciones, pues no sé, vemos necesidades y escribimos pidiendo ayuda. Necesitábamos un tópico de enfermería, ¿no? Que los niños llegaban muy mal, se hacían heridas, algunos necesitaban que se le hiciesen curas y no los llevan al médico, pues gracias a una parroquia de Holanda conseguimos el dinero para... para este tópico. Otros nos han ayudado, por ejemplo, pagando el container que enviamos. Otros, las mesas y las sillas. Otra empresa nos dona material escolar o... Así hemos recibido mucha ayuda que ha sido providencial, que ha sido providencial. Luego también ha habido personas que han querido apadrinar niños, ¿no? Entonces, con una aportación mensual, la que ellos quieran y puedan, también pueden ayudarnos y luego hay personas que directamente, pues, hacen una transferencia al número de cuenta de la misión y nos ayudan. Hasta el momento no nos ha faltado de nada, pero siempre... Siempre hay como un miedo, pero el Señor provee siempre, ¿no? Con personas y con cosas sorprendentes, ¿no? Luego lo que decía el Padre Andrés es muy importante de la oración. Para nosotros ha sido muy importante monasterios de España que, con los que teníamos ya relación anteriormente, que nos han acompañado mucho en la oración y nosotros nos hemos sentido ayudados porque también aparecen muchas veces dificultades en la misión, momentos de tristeza, fracasos y la oración de las comunidades contemplativas para nosotros ha sido un gran consuelo también. Lo primero que tengo que decir es que para mí es un auténtico misterio que no sería fácil tampoco ni yo mismo de explicar. No puedo tampoco así dar una gran explicación de por qué en ese momento sí que hubiera la verdad porque para mí también yo lo miro con asombro y que estén callados lo miro con asombro. En mi deseo ni en mis proyectos nunca ha estado ser sacerdote y menos dedicarme a la educación, menos estar en un país extranjero y mucho menos dedicarme a los niños. Nada de eso estaba en mis inicios en la cabeza. Yo de alguna manera yo estuve en el Colegio de los Escolabios aquí de mi Cermasco y los años últimos los últimos años de bachiller pues ellos mismos tanto los sacerdotes como educadores laicos me acercaron me acercaron a Jesucristo y me acercaron a la Iglesia. Y en aquel momento lo que sí había en mi corazón es un deseo de vivir eso vivir unido a Jesucristo y vivir la Iglesia y pertenecerle a Él eso sí que estaba en mi corazón sin más proyecto. Así en conversación entré en conversación con sacerdotes de Escolabios y ahí comencé una relación con ellos que poco a poco me fue empujando al sacerdotio como un deseo fundamental de vivir unido a Cristo. A partir de ahí yo ya me he dejado llevar. Yo ya no he hecho mucho más que de alguna manera dejarme llevar en el día a día lo que el Señor ponía adelante. Mis primeros años fueron en el Colegio de Amalba Rosa y ahí yo me dedicaba sobre todo a los jóvenes porque mi formación yo estudié Ciencias Físicas y por tanto esa titulación me dedicaba a los jóvenes. Llega un momento dado que surge esto de ser enviado a Callao y ahí tuve que hacer toda una Pascua porque yo había estado siempre con jóvenes y con grupos de jóvenes y con grupos universitarios allí comenzamos el colegio desde abajo fui llevado a entregarme a los más pequeños y a los niños con los cuales yo nunca había estado y tampoco tenía una afinidad especial con ellos y se ha llevado a también un país lejano a estar allí cosa que yo tampoco había imaginado ni tampoco yo deseaba. La experiencia es que con todo esto yo estoy feliz es lo único que puedo así expresar yo estoy feliz pero nada en mi vida ahora ha sido proyectado ha sido previsto ha sido imaginado ni siquiera ha sido deseado yo he ido respondiendo a lo que el Señor cada día me ponía delante respondiendo con pobreza y se ha llevado a donde él quiera. Si no me preguntas ¿qué dirías de tu vocación? me sale esta palabra es un misterio que a mí mismo me resulta inexplicable pero en el cual entro y me encuentro contento y feliz. Eso me ha permitido que cada día fuera descubriendo la vocación esta vocación educadora nuestra de evangelizar por medio de educación yo cada vez la veo más urgente más necesaria y en la cual en el momento actual no existirá una verdadera evangelización. Entonces mi vocación yo la voy descubriendo me va sorprendiendo cada vez más veo su belleza y la necesidad su urgencia y su fecundidad y es lo que puedo decir. Yo a veces pienso que mi vocación es el resultado de muchos fracasos humanos míos y de cómo el Señor se hace fuerte en medio de ellos porque a mí me impresionó mucho siendo alumno de las escuelas pías los escolapios jóvenes que me daban clase cómo vivían la vida comunitaria sobre todo. Yo he visto que esto luego ha sido fundamental porque la misión que estamos viviendo si no fuéramos una comunidad de hermanos no la podríamos realizar. Un sacerdote solo esto no lo puede vivir porque no le da la vida y la comunidad ha hecho posible esta misión. Pero llamándome la atención eso siempre he visto con un montón de pedimentos para vivir la vida comunitaria y deseos un poco de... Y ahí en el fracaso de esos deseos pues ha aparecido la vida comunitaria. Yo que tenía pensado y así me matriculé en la universidad a estudiar ciencias químicas a estar con los mayores y tal pues fui llevado a hacer todo lo contrario en la formación a estudiar magisterio y a estar... Siempre he estado con niños yo con niños pequeños he estado con todo en primero y primaria en tercero en sexto en quinto yo creo que están todos los cursos ¿no? Y también la misma vocación misionera ¿no? Porque yo ya al año de llegar quizá ya empecé a tener problemas de salud muy serios ¿no? Y viví siempre la misión con mucha debilidad humana y de salud muy grande muy grande ¿no? Con varias infecciones llegué a perder 20 kilos en la misión ¿no? Y con mucho sufrimiento interior de verme que yo no era capaz pero mi vocación siempre ha sido así ¿no? Yo fracasando y Dios saliendo saliendo al paso ¿no? Y y precisamente yo creo que he podido vivir la misión y vivirla bien porque no era yo ¿no? Era Cristo que era fuerte ¿no? En mi vocación y y también eso yo creo que forma parte de mi experiencia vocacional ¿no? De en medio de la debilidad pues Dios va abriendo un camino inesperado y del que estoy contento estoy contento sorprendido a veces uno siente que que son un poco a palazos pero también recuerdas el sabor tu vara y tu callado me sosiegan ¿no? Y a veces pues necesito sentir al Señor cerca así ¿no? Y estoy contento y entregado así a la misión y ahora aquí en Valencia que es donde he sido destinado pues ayudando de otra manera a la misión ayudando al Padre Andrés desde aquí a buscar a buscar benefactores a buscar material a buscar recursos a tratar de de ayudar todo lo que pueda pues muchas gracias a los cooperadores de la verdad por esa entrevista recuerden que este 2 de febrero se celebra la jornada mundial de la vida consagrada un día para recordar a todos nuestros religiosos religiosas a los miembros de los institutos seculares y también de las sociedades de vida apostólica este domingo es su día así es a ustedes les agradecemos mantenerse con nosotros a través de las pantallas de la 8 mediterráneo y les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter y en el canal de YouTube de Archivalencia será hasta la próxima semana hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!